Ok, gente, estamos en FreeFryder 2, wey Ah, caray Y aquí hay colaboración con Minecraft, wey Vamos a asumirle la mollera a ese, wey Ay, pared agachada Ok, ay, no manchó, wey, puro rejó No manchó, wey, qué rico rejó, wey Es bellísimo Mira, 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 hay otro rejó, wey Ah, chinga Que transitó por su pancita, wey No, no se crean, wey Era un video, pinches mensos Emotiza, emotiza por los que se lo creyeron, wey Emotiza, también, wey Es pinche mentiroso Lo que sí es cierto es que una colaboración así sería épica, wey Por eso hoy vamos a ver estos videos, wey Ok, wey, vamos a reaccionar, wey Ah, no manchó, ese es un auto, yo lo conozco Así es, ese es un auto, no manchás Ok, salga el auto No hay ninguna emota en Free Fryder que sea así, ¿verdad? No, no, no frieguen, ese no es, wey Ok, es que pedo está flotando Ah, no manchás, wey, si hay una... Ah, ese es ese, wey Ok, se presenta, oh, sí, sí Si hay una así en Free Fryder, wey Ese, ándale ese, wey Minecraft le copió Ok, wey, ahora veremos ¿Cómo se vería realmente Free Fryder Si sí hiciera una colaboración con Minecraft, wey Y les tengo una sorpresa al final, wey Ok Wow Las texturas, wey, del Minecraft ¿Qué pasa, wey, es el tío H el que dijo que mis videos no daban risa, wey? Es que... Ser mejor, wey No manches, pinche hacker, wey El pastu El pastu El pastu Ya, 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 cállate, wey No manches, wey Era un video del tío Ay, que pedo, se me fue el internet Para los que no saben, el chismesito, wey El tío H dijo que mis videos no daban risa, wey Y no solo lo dicho de mí, wey También de mi compa el Corby, el Zuko Uy, no, este, wey, le arde que tengamos un buen de vistas en el Tistos, wey Nomás se la pasé criticando a los nuevos sentidos de Garena, wey ¡Por qué se lo va el internet! En sus reacciones, wey Pues se ve muy obvio que él quiere decir que no da risa, wey O sea Está dice y dice que no da risa Pero está bien bueno, wey Para sacar vistas de nuestros videos reaccionando, wey Así que Si él ya lo dice ¡Pues por qué ya no, wey! Emotiza, emotiza, emotiza Para el pinche tío Echa, wey Por vos, wey La nota sí me dolió Porque yo sí era fancito, wey Hasta le hablé por IG, wey ¿Qué necesidad, wey? Empezó a apoyar a todos los creadores Para que no le tiren hate al juego Tú creaste más hate, wey Porque por tus bichos comentarios a mí me empezaron a tirar hate, wey Y la neta saliéndome del personaje Qué bueno que ya no estás en el programa, wey Ay, ay, qué vergüenza